La Plaza de España se vistió de solidaridad en la primera carrera solidaria organizada por la AMPA del Colegio Conquistadores que se llevó a cabo en la mañana del domingo 15 de abril. Bajo el lema Corremos por ti, corremos contigo, mayores y pequeños participaron en diferentes actividades deportivas durante toda la mañana. Una carrera dividida en diferentes categorías que consiguió fundir el deporte con la solidaridad, ya que el dinero que han recaudado con los dorsales irá destinado al colectivo Inclusives de Villanueva de la Serena.